Han tenido caídas con consecuencias que, pues, con el tiempo fueron contracturando ahí las vértebras cervicales. En medio de una profunda tristeza, Humberto Zurita con aspecto demacrado. Humberto Zurita fue operado de la espalda. Y bueno, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Es algo que se lleva muy dentro, no tiene mucho que ver con lo de afuera. ¿Por qué Humberto Zurita ha disminuido su presencia en los sets de grabación y cuál es la enfermedad que está ocultando este actor? Es importante recordar que, hace algunos años, después de la trágica pérdida de su esposa, Christian Bach, el apuesto actor de telenovelas Humberto Zurita, se sometió a una intervención quirúrgica en la espalda en Pachuca. A pesar de haberse recuperado, han surgido circunstancias bastante sospechosas. Todos los detalles serán revelados aquí, en el Muro de la Fama. Permanezcan hasta el final para conocer todos los pormenores. El actor Humberto Zurita fue sometido a una cirugía urgente en el Hospital Centro Médico de Pachuca, Hidalgo, según reveló la reconocida periodista y comunicadora mexicana Patty Chapoy, lo comunicó mediante el canal de YouTube de Ventaneando. Humberto está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, se le ha visto muy deprimido y con un aspecto demacrado. Humberto Zurita, este intérprete y conductor que últimamente ha acaparado la atención mediática debido a sus controvertidas relaciones, ha vivido momentos complicados desde el deceso de su esposa en 2019. Vale la pena resaltar que inicialmente, tras la pérdida de la vida de Christian Bach, la enfermedad de Humberto fue un enigma total y lo que se conoció es que la actriz se alejó para no ser vista en mal estado. Ay, pues así, día a día y trabajando, es lo que puedes hacer. Al parecer, Humberto Zurita podría enfrentar una situación semejante, algún extraño padecimiento o enfermedad que ha preferido mantener en secreto ante el público. ¿Qué podría estar ocultando detrás de ese misterio? A lo largo de una destacada carrera, Humberto Zurita, con 69 años de edad, ha dejado su huella en numerosas producciones tanto en México como en Estados Unidos. Ha participado en numerosas películas y programas de televisión, además de desempeñarse como director en colaboración con su difunta esposa en algunas producciones. Porque lo que importa ahí es que día a día vayas entendiéndolo, que pases como por muchas etapas. En el ámbito de las telenovelas, lo hemos visto en títulos como Muchacha de Barrio, De Pura Sangre, Marina, La Reina del Sur, Como Sobrevivir Siendo Soltero, Tierra Rebelde y otras más. Su versatilidad y experiencia lo han convertido en una figura destacada en la industria del entretenimiento. Ha ganado significativa notoriedad en la escena del espectáculo, principalmente por su vínculo con Christian Bach. Este destacado actor de telenovelas estuvo casado con la encantadora estrella desde 1986 hasta su deceso en 2019. Tanto él como sus hijos, quienes también son actores, optaron por mantener en secreto la enfermedad de Christian, conforme a su deseo expreso. Ella no deseaba que, durante la última etapa de su vida, sus seguidores la vieran en un estado de salud deteriorado. Últimamente, Humberto Zurita ha acaparado la atención, a raíz de un rumor difundido por una destacada revista. Se especula que el actor podría estar a punto de retirarse, tanto de la televisión como del cine debido a presuntos problemas de salud. La naturaleza exacta de esta situación no se conoce con certeza, pero algunos comentarios sugieren una enfermedad terminal, mientras que otros plantean posibilidades diferentes. Aunque nada ha sido confirmado, el rumor gana fuerza, y algunos justifican el cambio en la apariencia del actor, atribuyéndolo a esta supuesta situación de salud. ¿Qué hay de verdad en estos rumores sobre el retiro y la salud de Humberto Zurita? Otra razón por la que ha ganado popularidad es debido a que recientemente posó por primera vez con su novia, Stephanie Salas. Aunque sus caminos en el mundo del entretenimiento mexicano se cruzaron desde su juventud, hace aproximadamente un año el amor hizo de las suyas, volviéndolos inseparables. Durante una visita a Buenos Aires, compartieron sus reflexiones sobre el futuro de su relación con los medios. Él, siendo una destacada figura del espectáculo mexicano, ha cautivado a una generación de mujeres en Argentina con telenovelas como El Derecho de Nacer. ¿Cómo crees que esta nueva fase en su vida afectará su carrera y su imagen pública? La conexión con Argentina se estableció en los años 80, cuando se enamoró de la actriz Christian Bach, radicada en México, quien fue su esposa durante tres décadas y madre de sus dos hijos. Stephanie Salas, de 53 años, es actriz y cantante, formando parte de una de las familias artísticas más prominentes de México. Perteneciente a la reconocida familia azteca, su abuela es la legendaria actriz Silvia Pinal, su padre es el destacado músico May Salas, y su madre, Silvia Pasquel. Stephanie es la progenitora de dos hijas, Michelle, modelo e hija del cantante Luis Miguel, y Camila, actriz y heredera del músico Pablo Valero. ¿Cómo ha influido esta rica herencia artística en la vida de Stephanie Salas y en su relación con Humberto Zurita? Cuando Humberto experimentó la injusticia de perder a su esposa y, tras cuatro años de duelo, decidió hacer una pausa, es necesario cuestionar la veracidad de ese periodo de duelo. Durante ese lapso, se le vio escasamente en los medios, pero se sabe que mantuvo una relación con Kika Edgar. Aunque ambos optaron por mantenerla discreta, posiblemente debido a las circunstancias recientes de la pérdida de la esposa de Humberto, quisieron evitar controversias al no hacer pública su relación. ¿Cuál fue la dinámica de esta relación en medio del duelo, y cómo influyó en la vida de Humberto Zurita? Sin embargo, en un periódico llamado La Nación, no especifican y mencionan como si Humberto hubiera pasado únicamente cuatro años en duelo, solo para luego tener una relación con Kika Edgar y posiblemente con otra mujer. Entiendo que la gente debe seguir adelante con sus vidas, ya que nadie es inmortal. Cada individuo puede superar la pérdida y rehacer su vida. No obstante, no se justifica la mentira de afirmar que estuvo en duelo durante cuatro años, especialmente cuando tuvo una relación con Kika Edgar, que prefirieron mantener en privado para evitar juicios y críticas, considerando la proximidad temporal con la partida de Christian de este mundo. ¿Hasta qué punto se justifica esta aparente contradicción en la información? En la actualidad, Humberto experimenta esta nueva etapa junto a Stephanie Sala con plenitud, compartiendo y combinando aspectos laborales, familiares, viajes y momentos de relajación. En una entrevista para Rojo Vivo, Humberto comparte que conoció a Stephanie desde temprana edad y que trabajaron juntos, incluso con su difunta esposa Christian y su hija Michelle. Stephanie, por su parte, menciona que la relación es maravillosa, estable y llena de amor. Ambos expresan el deseo de mudarse a Argentina, iniciar una nueva vida y alejarse un poco del mundo del espectáculo. ¿Cómo influirá esta transición en la vida y carrera de Humberto y Stephanie? Humberto Zurita siempre ha elogiado mucho a esta mujer, y al parecer, todavía están felices. Sin embargo, hay personas que no tienen muy buenas opiniones sobre ella y, de alguna manera, la critican. Como mencioné al principio, cada individuo tiene el derecho de rehacer su vida, ya que nadie es eterno en este mundo. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.